no allá ellos no están en la pantalla a ver un pasito para atrás por favor los dos y aquí al frente de esta cámara son amables una más chicos aquí al frente por favor una última aquí al centro chicos aquí esta cámara aquí esta cámara por favor ¿cómo se llama? María Bernal María Bernal